... Sábado 4 de diciembre del corriente año. Robo en jurisdicción de Comisaría Segunda Cañada de Gómez. Se comisiona personal policial, acá lleva al Paraíso al 1000, aproximadamente, por haber un hecho ilícito. En el lugar son recibidos por la damnificada, una femenina de 35 años de edad, quien manifiesta que autores ignorados, tras forzar la reja de la ventana de su habitación, ingresan, causan gran desorden y sustraen dos ríos de pesca y dinero en efectivo. Es dable destacar que la víctima no se encontraba en su domicilio en el momento del hecho. Domingo 5 de diciembre del corriente año. Hurto en jurisdicción de Comisaría Primera Cañada de Gómez. Siendo a las 22.45 horas, se toma conocimiento del hecho, tras denuncia realizada por el damnificado, un masculino de 68 años de edad, quien manifiesta que venía caminando por calle Necochea, y al llegar a calle Romejiale, saca el celular de su cartera, para contestar una llamada, y escucha que personas venían corriendo detrás de él, donde le arrebatan su celular y salen a la gran carrera. Gracias por ver el video.